El embarazo y el nacimiento de tu hijo es el mejor y más importante evento de tu vida. Ese día nace una madre, un padre, unos abuelos. En sí, toda la familia se transforma, se llena de alegría y de amor. Es por eso que Nacer Tranquilo quiere estar contigo. Queremos acompañarte para transitar este maravilloso camino, para que lo vivas con tranquilidad y con confianza. El curso de preparación para el nacimiento abre una visión diferente a la paternidad. Te ofreceremos información, dinámicas, estrategias y ejercicios para que puedas elegir lo mejor para ti y darle la mejor bienvenida a tu bebé. Sin duda, es un mágico recuerdo que se quedará en tu corazón por siempre.